Letras descriptivas contra narrativas ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre esto? ¿Y esto? Ok, vamos a checarlas paso a paso En la primera secuencia, ¿qué es lo que está haciendo la cámara? Girando, ¿no? Y en la otra, avanzando Tú muy bien La cámara en la primera secuencia, lo único que está haciendo es enseñarnos algo que ya está ahí Describir un lugar No hay cambios, no hay nada nuevo cada vez que la cámara da la vuelta Todo sigue igual En la segunda secuencia, la cámara está recorriendo un camino Está contando una historia Todo es nuevo y hay una línea del tiempo Pues amado y sensual suscriptor, lo mismo pasa con la música En términos generales, hay dos tipos de canciones Las descriptivas y las narrativas Por definición, las narrativas nos van a narrar algo Mientras que las descriptivas nos van a describir algo Estoy segura que casi toda la música que escuches Va a caer en alguna de estas dos categorías Hay muy poca música que no Todo esto puede parecer obvio Pero a la hora de estar escribiendo una canción ¿Realmente sabes lo que estás haciendo? ¿Sabes hacia dónde quieres llevarla? O solo escribes cositas que riman pidiéndole a la que tenga algún sentido al final Estoy segura de que así empezamos todos Sí Todos Tú también, pequeño pseudo intelectual de los lentecitos Te estoy viendo Aquí la cosa es que mientras más planeada esté la canción que estamos escribiendo En caso de estar escribiendo una canción Mejores resultados vamos a tener Y más fácil va a ser escribirla Vamos a empezar por lo más sencillo Una canción descriptiva, como dije hace dos minutos Se encarga de describirnos algo Un lugar, una persona, una emoción Una situación Y pues ya No hay nada más No hay un cambio No hay una evolución Es como ver una foto Vamos a ver algunos ejemplos Muy muy rápido para que el señor YouTube no se enoje Ella me peina el alma y me la enreda Va conmigo pero no sé dónde va Ella se ha puesto color en las pestañas Hoy le gusta su sonrisa No se siente una extraña Donde regresa siempre el fugitivo Pongamos que hablo de Madrid En estos casos las canciones son un cúmulo de características Ya sea del lugar o de la persona o de lo que está describiendo Ahora estos dos ejemplos son la máxima expresión de una canción descriptiva Hay canciones en las que es un poquito menos evidente Ahora vamos a ver el otro tipo de canciones Las narrativas En este caso no se describe una fotografía Sino más bien una serie de eventos quizás cronológicos Que pudieron haber llevado a tomar esa fotografía O sea, el antes de la fotografía O el después de la fotografía ¿A qué me refiero? A que una canción narrativa cuenta una historia de principio a fin Generalmente con un nudo en el medio Y tiene la estructura propia de cualquier historia ¿Ves como en estos casos hay un inicio, un nudo y un desenlace? Eso es lo que hace a una canción narrativa Hay canciones en las que esta diferencia es sumamente obvia Como en los ejemplos que les acabo de dar Pero hay veces que resulta un poquito más confuso Las letras no siempre te llevan de la mano hacia un lugar o al otro De manera tan clara Pero eso no significa que no sean narrativas o descriptivas Si tienes más ejemplos Déjalos en los comentarios O dinos cuál es tu canción narrativa y cuál es tu canción descriptiva favoritas Déjanos conocer qué música escuchas Y también te recuerdo, amado y sensual suscriptor Que puedes ir a Udemy A tomar mi curso para aprender a escribir letras de canciones Te dejo el link aquí abajo en la descripción Con un sensualísimo cupón de descuento Tómalo ¿Sabes que quieres tomarlo? Tómalo Aquí te espero ¿Ya? Y pues eso es todo por hoy Si te gustó el video Dale manita arriba Compártelo Suscríbete al canal si no lo has hecho ya Y yo te veo la semana que entra con más Devada Sessions Adiós